Seis de la mañana, 30 minutos, suben lentamente los embalses por encima del 32%, pero no se suman todavía los temores sobre el sector eléctrico. De un lado, con alertas desde la costa de que las tarifas subirían todavía más en el mes de mayo como consecuencia de una resolución del ministro de Minas, Andrés Camacho. Su advertencia que hace y que lanza el Comité Intergremial del Atlántico y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andrés, que cuestiona la decisión del ministro de Minas de obligar a las termoeléctricas a realizar despachos forzados, lo que resultaría en un aumento significativo de los costos de las restricciones asociadas a la generación forzada y se traduciría en un incremento en el costo de la tarifa unitaria de energía, pese a que en la última semana ya se registró una notable disminución en la bolsa de energía, pasando de 1.032 pesos el kilovatio hora a 161 pesos el kilovatio hora al cierre del 27 de abril, según el informe oficial de XM, operador del mercado de energía mayorista del país. Pero reducción que podría tener un impacto adverso sobre los consumidores, especialmente para los de la costa atlántica, pues aunque los costos en bolsa disminuyen, la operación forzosa de las plantas térmicas, genera cargos adicionales que terminarían reflejándose en las facturas de energía con un extra de hasta 250 pesos más el kilovatio hora, lo que incrementaría los recibos de luz e implicaría un durísimo golpe para los usuarios del Caribe colombiano. Alerta de mayores tarifas que se suma a la también durísima carta de ex ministros, ex viceministros, y ex comisionados de la CREC frente a las declaraciones del ministro de Minas, Andrés Camacho, cuestionando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y señalando a sus expertos de haber sido capturados por el mercado. Expresiones que a juicio de los ex ministros y de toda la pesada del sector que firma esa carta son calificadas de injuriosas, de atentar contra la dignidad y el buen nombre de los anteriores miembros de la CREC y le piden ser retracte de lo dicho respecto a su captura. Y finalmente, para terminar todo este tema eléctrico, se alista nuevamente el país a venderle energía al Ecuador. No obstante, ya empezó esta venta nuevamente de energía para ayudarle al vecino a superar sus problemas de racionamiento, con quien se acordó una compra de 6.2 gigovatios hora con un costo de 25 centavos el kilovatio hora que variará día a día.